Policías estatales aseguraron a dos presuntos rateros, sujetos que fueron señalados por las personas afectadas, mencionando que los presuntos se habían metido a una casa y un taller de carpintería, de donde sacaran varias herramientas de carpintería del taller y aparatos electrodomésticos de la casa habitación. El aseguramiento se llevó en la colonia Isla San Pablo, momentos en que los afectados reconocieran a los ladrones y se comunicaran de inmediato al sistema de emergencia 066. Los presuntos dijeron llamarse Giovanni López Muñoz y un menor de 17 años de edad, los dos con domicilio conocido en la colonia Santa Cecilia. Los sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de robo. ¿Qué es lo completo? Giovanni López Muñoz. ¿Domicilio? Calle Carganta 308. ¿Te acusan de un robo de haber cometido a una casa, a una carpintería? ¿Qué puede decir al respecto? Al respecto de que eso, de la carpintería, me acusaron a mí. Me he cometido problemas con el dueño. Él me acusaba a mí de robo y solamente que las cosas que, no sé, yo le dije, sabes que yo no las tengo, pero yo sé quién las tiene. Y le dije, dice, dime quién las tiene. Digo, las tiene tal persona y fueron a su casa. ¿Quién las tiene? Ya se las entregaron sus cosas. ¿Cómo se llama la persona que las tenía? Teto, le dije en el teto. ¿Y por qué las tenía él? Porque él me dijo que andaba vendiendo unas cosas que se había robado de una carpintería. Y me dijo, le dije, ¿dónde te las robaste? Se las robé al Juan. Le dije, no, yo no sé nada. Le dije, Juan va conmigo el siguiente día. Le dije, ¿tú te las robaste? Le dije, no, yo no sé. ¿Quién te las robó? ¿La carpintería dónde estaba ubicada? Ahí en Itálica, hasta el fondo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no las tengo, pues yo sé quién las tiene. Las y quién las tiene, digo, el teto. Se fueron a su casa y sí, a él se las sacaron a su casa. No, no.